Eres como flor que quieren deshojar Desde la raíz te quieren mutilar Piedad gritas al cielo y en la tierra no te quieren escuchar Eres una luz que intentan apagar Y en la oscuridad te quieren olvidar Un eco en el silencio es el llanto de tu alma en soledad Mujer, mujer de acero Te quieren ver caer, no te dejes vencer Mujer de acero Quiero imaginar que todo cambiará Existe una lucha y no debe terminar Tengo la esperanza de una tierra de justicia y libertad Mujer, mujer de acero Mujer, mujer de acero Mujer, mujer de acero Mujer de acero Te quieren ver caer, no te dejes vencer Mujer, mujer de acero Te quieren ver caer, no te dejes vencer Mujer, mujer de acero Mujer de acero Mujer, mujer de acero Te quieren ver caer, no te dejes vencer, mujer de acero